O de educación, educación Ingrid, porque estábamos muy pendientes, atentos a la visita que hacía ayer la Secretaría de Educación Departamental a el sector de Guacamayas, un sector que denunció a través de vías de hecho frente a la gobernación pues estas demoras en atención en materia de la infraestructura, en materia de atención pues escolar para sus hijos en este sector de Guacamayas, porque son varias veredas. ¿Cómo les fue ayer en esta reunión? Estuvieron la comunidad, estuvo el Secretario de Educación Departamental y por supuesto allí estuvo Marandúa. Laura, hay que decirlo que llegaron muchísimas personas, padres de familia pero también líderes sociales y presidentes de Junta porque se corrió la voz de que iba el gobernador y cuando dijeron que iba el gobernador pues claro, la fluente de personas fueron muchas pero pues ahí se aclaró, se aclararon, es más, aclararon las mismas personas que hicieron el plantón en la gobernación de que él había dicho que no iba a ir a esta reunión y que precisamente delegaba al Secretario de Educación para que fuera a ayudar y mitigara el problema que estaba sucediendo. Hay algunas madres de familias que no estaban conformes con algunas cosas que estaban hablando de los camarotes, estaban hablando de las aulas y sobre todo del agua también. Pues precisamente vamos a empezar con esas problemáticas y lo que no les gustó de pronto a algunos padres de familia de la reunión. Bueno, hoy estamos precisamente en la sede de Guacamayas con una madre de familia. Buenos días, su nombre y cuéntenos en qué no estuve de acuerdo en la reunión. Bienvenida a Maranduda. Buenos días a Maranduda y a todos los oyentes de esta bella emisora que nos escuchan. No estuve de acuerdo en la solución que nos dio el Secretario de Educación que para solucionar en el momento traernos unos camarotes con unos colchones que vienen de otra institución para acá. No estoy de acuerdo, primero, porque nosotros como institución o como padres de familia no estamos esperando que nos traigan, ahí sí voy a decir una palabra, migajas, porque realmente esos son migajas. Nuestros hijos se merecen algo bueno, algo nuevo. Él se comprometió que en tres meses estaría dotando el internado, entonces queremos que nos los traigan nuevos, no queremos camarotes usados. Nuestros niños se merecen cosas buenas, porque para eso envían los recursos, para que les den a nuestros niños lo que se merecen. Muchas gracias. Laura, y es que allí también había otra madre de familia donde no lo expuso realmente, así como en la reunión, pero sí lo que dijo era que necesitaban la adaptación también de algunos salones, y esto fue lo que nos comentó a través de Marandúa Noticias. Bueno, estamos con otra madre de familia que también tiene una solicitud que hacerle a nivel de educación. Bienvenida Marandúa. Buenos días, gracias señorita periodista. Mire, la conformidad que tengo en este momento, y quiero comentarlo, es que en este salón precisamente donde nos encontramos, este salón fue diseñado, hecho para dictar la clase de química. En este momento, estudian los niños de preescolar, primero y segundo. Como usted lo puede ver, todos los pupitres y sillas que tenemos. No pienso que esto no es como lo más adecuado para los niños, porque tenemos mucha contaminación visual como lo podemos ver. Yo pienso que organizar los niños en un salón donde ellos estén más adecuados, donde ellos se les facilite aprender. ¿Por qué? Porque si miramos el espacio, es muy pequeñito. Esto fue, como lo dije anteriormente, fue diseñado para la clase de química. Entonces yo sí le pido, señor secretario de Educación, al señor gobernador, de que no nos olvide, ténganos más en cuenta, y por favor pedimos solución a nuestra problemática que hoy se nos está presentando aquí en la institución de Guacamayas. Muchas gracias. Laura, también hablamos con Jair Tapia, que es precisamente el presidente de la Junta de Acción Comunal, para que nos diera ese resumen de cómo les fue en esta reunión y qué logros fueron los que allí se pactaron, sobre todo en el tema del agua. Estamos con el presidente de Guacamayas para que nos informe de esas conclusiones que ustedes acaban de hacer en la reunión que tuvieran con el secretario de Educación, Benvenida Marandu, ¿cómo les fue? Gracias, Ingrid. Gracias por venir a Guacamayas, al internado, a darse cuenta de la problemática que sufrimos nosotros aquí, los del internado de Guacamayas. Como usted puede ver, ahora se lleva un reporte de lo que son las pocetas donde ellos están tomando el agüita. Este es uno de los pozos reservorios donde la comunidad, los estudiantes de Guacamayas, el internado, toman el agua. Es algo que es inhumano ver usted esto de la forma en que está, lleno de basura, de palos, de todo, hermano. Mire, como usted puede ver, la verdad es que le pedimos al señor gobernador que de una u otra forma nos colabore para sacar este pozo adelante. Y este es el otro pozo reservorio, también en este momento, donde estamos tomando agua. Como usted puede ver, prácticamente es un logal en redondo. Ya se comprometió el señor gobernador a darnos una partida pagando él el bulldozer. El bulldozer lo vamos a contratar para comenzar a trabajar. Si Dios lo permite, a más tardar la semana entrante, estará el bulldozer aquí trabajando, a ver si le buscamos una solución. Pero la solución que yo veo viable aquí es un perforado. Esa es la solución para el colegio, porque tenemos cerca de 100 niños y no es justo que de esta forma estén ellos tomando el agua. Entonces sí invito a todos los directivos del colegio que nos apoyen, al señor gobernador, al alcalde, los diputados, por favor, cada uno aportemos el grano de arena. El señor secretario se acaba de comprometer con nosotros a tomarle a esto solución. Igualmente quedó de solucionar lo del internado con una partida de 22 millones o algo así. Y también nos queda de solucionar los camarotes para los niños. Entonces, pues en muchos sentidos nos fue bien, gracias a Dios. Y ojalá nos cumplan. Ojalá nos cumplan, que es lo más importante. No es venir acá y ofrecer y prometer y no cumplirnos, no. Yo sé que el gobernador es una persona seria que quiere trabajar con las comunidades, ha venido trabajando porque nos ha estado apoyando en mucho sentido. Pues la idea, si Dios lo permite, es en dos meses, a más tardar, que ese internado nuevo comience a funcionar. Presidente, muchas gracias por ser Marandúa. A usted, Ingrid. Dios me la bendiga. La hora, pues allí la reunión se prolongó por varias horas, por todos esos inconvenientes que se venían presentando, pero pues allí, como lo dice el presidente, se logró unos acuerdos en el tema de esos 22 millones que llegan para el encerramiento y la seguridad de ese internado. Y pues varias cosas que se lograron. Así lo dio a conocer también el secretario de Educación, Carlos Granados. Muy buenos días, Marandúa Exterio y todos los oyentes del departamento de Guaviare. Efectivamente nos encontramos hoy en Guacamayas, con una petición de la misma comunidad, los padres de familia, preocupados por sus niños. La primera petición es respecto a una residencia escolar que el año pasado se entregó por el Ministerio de Educación Nacional, pero que no lo hemos puesto en funcionamiento, dado que requiere una protección para el tema de los niños y las niñas. Nos hemos comprometido hoy con girarle. Tenemos dos posibilidades. Y yo deseo es hacer un convenio con la Junta de Acción Comunal para que la misma comunidad pueda hacer la inversión del recurso. ¿En qué? En hacer un andén que conduce el internado hacia las aulas y lo que tiene que ver con la protección para los niños y las niñas. Nos vale alrededor de 23 millones de pesos pensamos girarle. Si ellos no tienen los requisitos, le giraremos al FOSA por la intención del gobernador y la mía a la misma comunidad. Entonces, es un compromiso que se adquirió y lo vamos a cumplir. Segundo, el tema del agua, que es muy importante y fundamental. Vamos a contratar un bulldozer para que agrande la poceta y pueda ahí, en esta época de invierno, suministrar el agua. También queda pendiente el tema de hacer un pozo profundo, un perforado, para garantizar el agua a los niños y a las niñas en el internado. Y también vamos a adquirir un compromiso de reabrir una sede educativa que es allí en Nueva Granada. Hoy ya adquirimos el compromiso de abrirla a partir de la próxima semana. La misma comunidad colaboró, la comunidad hizo una adecuación, la arreglaron, la pintaron, cambiaron en Texas y allí vamos a tener un docente impartiendo conocimiento a nuestros niños de esta importante vereda, alrededor de 14 estudiantes. También les dijimos, aquí tenemos una planta de tratamiento de agua potable que estamos haciéndola, aún no la hemos recibido y se la vamos a entregar a la comunidad educativa para que ellos puedan, de la llavecita, de la llavecita, el agua poderla tomar totalmente potable. Entonces, una importante inversión que venimos haciendo en esta institución, el internado, la planta, les vamos a entregar también compromiso, toda esta administración a los niños de sexto a noveno, tables y a los niños de décimo y once, computadores. Y hoy también estamos entregándole a todos los niños de primaria, les vamos a entregar un pie escolar y una dotación deportiva para la estación educativa. Bueno, seguiremos ahí trabajando arduamente por esta importante comunidad. Secretario, el tema de la dotación de los colchones, de las camas que venían o vienen para el internado. Bueno, efectivamente tenemos un proceso, pero le hemos dicho a la comunidad porque efectivamente hay niños que están durmiendo a dos. Es una realidad que no podemos desconocer. Entonces, de manera provisional, vamos a traer unos camarotes ya de segunda, en buen estado, vamos a mirar los colchones como están, les vamos a traer veinticinco, mientras la Secretaría de Educación hace un proceso de contratación y vamos a dotar, a dotar a esta institución de colchones, sprint y los camarotes nuevos para los niños. Esa es la idea, ya estamos en el proyecto, tenemos garantizados los recursos que el señor gobernador nos ha dado, regalías directas y entonces con eso vamos a solucionar para que nuestros niños, alrededor de 80, que tienen la capacidad de internado, puedan estar en un entorno protector en este internado, donde le estamos garantizando desayuno, almuerzo, cena y refrigerio a nuestros niños internos de este importante sector de Guacamayas. Secretario, muchas gracias por ser Marandúa. A usted, Ingrid, le agradezco inmensamente que haya venido hasta acá a conocer los problemas que aquejan a la comunidad educativa y poderlos visibilizar a nivel departamental. Es un importante ejercicio, le agradezco a la emisora porque no solamente es de allá, sino salen a conocer los problemas y los comentan con la comunidad y también están haciendo el proceso para acompañando en nosotros darle solución a los problemas que aquejan la educación del departamento de Guavial. Un feliz día, muchas gracias, Dios les bendiga. Laura, y es que allí también estuvieron los estudiantes, hablaron de algunas problemáticas que también tienen y pues obviamente el trabajar por la comunidad y el ayudar a que de pronto se resuelvan esos inconvenientes que se tienen alrededor de la institución. Allí también estuvieron madres de familia, padres de familia y como le decía, se tocaron algunos temas también como el tema de las vías y que pues en el momento el secretario de Educación, como lo decía, y pues es realidad y es que esa no es la competencia de él, arreglar las vías, pero también recibió todo lo que hablaban cada uno de las personas, de los líderes y de los presidentes de junta que estuvieron allí porque pues sí, es realidad que no le corresponde a él, pero es una prioridad también para que lleguen los estudiantes a esta institución porque pues se necesita, la vida realmente está en muy mal estado y también, por último, pues el personero de esta institución pues habló a Marandúa Noticias para acordarle al gobernador de los acuerdos que habían hecho entre ellos. Muy buenas tardes, mi nombre es Miguel Ángel Murcia Núñez, soy estudiante del grado 11 de la institución educativa Guacamayas y pues le queríamos pedir al señor gobernador que nos cumpla con lo que vino a prometernos acá al colegio, con las instalaciones del internado todo nuevo, queremos camarotes nuevos, colchones nuevos, todo nuevo, que nosotros somos personas dignas de estrenar algo. Usted vino acá al colegio, prometió que nos iba a ayudar, que nos iba a colaborar con eso y al momento no nos ha cumplido nada. Señor gobernador, lo estamos esperando y lo invito a que nos cumpla, que ya que se puso a comprometerse, que nos cumpla porque nosotros también necesitamos acá y estamos en unas condiciones muy pésimas. Como usted vino, usted mismo se dio cuenta en las situaciones que nos encontramos. Entonces yo le quiero hacer un llamado para que por favor venga y nos cumpla. Gracias. Bueno, pues ahí está el personero donde pues según él, pues ya habían tenido unas reuniones previas con el señor gobernador y pues que espera que le cumpla porque lo que dicen es que son tres meses para que empiece, ellos van a empezar el proceso de hacer este proyecto para que salgan pues precisamente la dotación de los colchones, de las camas nuevas, pero mientras tanto van a sacar de otra institución prestados que son de segunda para que los chicos... Pues que están en uso, es decir, que están en uso en otra institución y entonces vendrían acá y eso pues es lo que les ha disgustado a la población de guacamayas porque ellos pues esperaban era la respuesta y esperan la dotación nueva, ¿no? No es fácil que uno pida algo y que le den algo usado. Y el secretario lo que dice es que en bien llegue... Va a llegar. Que va a llegar. Se demora. Que esa dotación va precisamente para otras instituciones también que lo van a hacer colectivamente para los otros internados que se han hecho pero que pues que hay que esperar aproximadamente entre tres, cuatro meses mientras que llega el recurso, mientras que llega la dotación y que por lo mismo pues esa es como una de las prioridades de ayudarle mientras tanto y no son 50, no son 80, son 25 solamente que tienen que adaptarse a esas condiciones mientras que llegan los nuevos. Sí señora, ahí es... Esta es la... O sea, la situación es tema de espera, tema administrativo, hay que hacer el contrato, hay que hacer el proceso y eso va a tomar un tiempo. Entonces, ¿para cuándo? Más o menos dos meses están diciéndole el proceso. Tres meses y eso no le calla muy bien a la administración, a la población pero esperemos un poquito de paciencia que ojalá ya les llegue todo nuevo como ellos se lo merecen.